Llegaron a la parroquia viguesa de Cabral las fiestas de Santa Mariña... ...y qué mejor ocasión para sacarle el polvo a los carros de bolas... ...y aprovechar las cuestas del barrio Vigues... ...para dar espectáculo a todo el vecindario. La comisión de fiestas de Santa Mariña de Cabral... ...fue la encargada de poner en marcha... ...la tradicional competición de carrilanas... ...que va ya en este 2024 por su decimosexta edición... ...casi medio centenar de carros de bolas... ...participaron en esta fiesta del descenso que aglutinó... ...tanto a vehículos federados como no federados... ...muchos de ellos con aspectos muy curiosos... ...trataron de no dejar indiferente a nadie... ...y sobre todo de dar mucho espectáculo al público... ...que pese al intenso calor y por momentos lluvia... ...apostaron por el deporte de inercia. Todo empezó hace... ...antes de que queríamos de toda la organización... ...lo cogió la comisión de fiestas de Santa Marina... ...creo recordar... ...aunque la hicimos también en Las Dolores... ...que son las dos fiestas de la patrona de la localidad... ...y cuando la federamos... ...que fue hace casi 20 ediciones... ...pues sí, empezó con una carrera local... ...para donde la gente pues se tiraba con somieres... ...con carros de boys, con cabezas de ganado... ...todos así muy a lo Red Bull... ...estas típicas de disfraces... ...y ahora al ser federada... ...pues ya viene gente de toda Galicia... ...y de Portugal incluso... ...el peso lo llevan más o menos sobre 7 personas o así... ...que son los que llevan los papeles... ...tambiaciones con el Consello... ...permisos, ambulancias, federación... ...y bueno, la media siempre está en unas 30 personas... ...más o menos... ...y nos sobran bien... ...aunque toda ayuda es buena siempre... ...o sea, las peticiones pronacionales son diferentes... ...porque hay que hacer otro tipo de tiempos... ...y de pruebas pues federadas y tal... ...pero bueno, se va a trabajar en ello... ...se va a intentar por lo menos desde luego. Dentro de los no federados... ...había incluso alguno con tecnología punta... ...un carro de bolas con un mes de trabajo encima... ...que lleva hasta frenos de pedal y amortiguadores. Y si creían que lo habían visto todo... ...aquí va el Nova Más... ...la moto de bolas... ...una innovadora y arriesgada participación... ...donde el equilibrio se presenta como fundamental. Todos ellos y muchos más dieron la talla... ...una jornada lúdica que nos dejó grandes imágenes... ...y sobre todo mucha diversión... ...a pesar de algún que otro percance... ...todos llegaron a la meta... ...y es que lo de menos fueron los cronos... ...sino la diversión. Ahora toca esperar un año y ver si la siguiente... ...en vez de ser de ámbito regional... ...ya es de nacional... ...la organización está trabajando en ello... ...y veremos qué pasa. ¡Gracias! 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 ...